Hoy día miércoles a las 24 horas se cierra la campaña para el referéndum autonómico de este domingo 20 de noviembre lo cual quiere decir que hasta hoy a la medianoche se puede incitar al voto a favor de una u otra alternativa que está presente en los diferentes referéndums. En el caso de Santa Cruz, cinco municipios están yendo por la aprobación o no de su carta orgánica municipal se trata de El Torno, Buenavista, Yapacaní, Cuatro Cañadas y El Puente en tanto que el municipio de Gutiérrez está yendo por su acceso a la autonomía indígena originaria y campesina. Este 20 de noviembre es muy importante que la población tome en cuenta que corren todas las restricciones normales que tienen lugar en cualquier jornada de votación. En estos municipios, 72 horas antes habrá auto de buen gobierno, corren todas las sanciones para quienes no asistan a la votación. En nuestro país el voto es un derecho pero es también una obligación y nuestro marco leal establece que quienes no voten tendrán una sanción pecuniaria equivalente al 25% de un salario mínimo nacional, son 463 bolivianos y quienes habiendo sido nombrados como jurados no asistan a las mesas a controlar el voto de sus conciudadanos tendrán también una sanción superior a los 500 bolivianos. Durante tres meses posteriores al referéndum, también en estos municipios quienes quieran realizar trámites bancarios o entre otras instituciones tendrán que presentar su certificado de sufragio, como sucede con cualquier otra elección. en cada uno de estos territorios municipales no habrá tránsito de movilidades ese día es decir, quienes quieran desplazarse a través del torno libremente como si fuera un día normal, no podrán hacerlo ese día estará restringido y controlado ahí el tráfico de movilidades y serán pasibles de las sanciones respectivas lo mismo hacia el norte en lo que es Yapacaní, en lo que es Buenavista y hacia el lado de La Chiquitanía en lo que es Cuatro Cañadas y El Puente y en El Chaco, lo que afecta también el territorio de Gutiérrez va a haber un horario en el cual van a poder pasar el transporte de flota con la debida escolta de la fuerza del orden y solamente van a pasar por el municipio sin pararse, sin detenerse en estos territorios. Gracias. 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 Gracias.